Y hola que tal, los saluda Duxa TV y les traigo, bueno, tal vez una buena noticia para muchos, tal vez otra mala para otros, pero yo creo que es una buena noticia para mucha gente Bueno, voy a quitar el gameplay de Bayonetta, ya no lo voy a subir más a este canal, así como lo hice con Skyrim Y el Bayonetta va a ser reemplazado por otro juego, si, voy a subir otro juego y bueno, que tenía acá, lo voy a subir en esta semana Si posible el martes o de repente el lunes, si tengo tiempo, si tengo tiempo lo subo el lunes, así que Bayonetta ya no más en este canal, lo mismo que Skyrim Mucha gente me pidió Skyrim, estoy pensando en subir Skyrim, estoy en un nivel 25, 26, ya he aprendido muchísimo, así que estoy pensando en subir Skyrim Pero no sé aún, ok, pero Bayonetta está ahora descartado, no más Bayonetta, olvídense de Bayonetta, ya no va a haber más siempre de Bayonetta ¿Por qué? Porque, vamos, en 4 horas con la ajusta llegamos a 250 vistas, o sea, no mames, no sé, es mucho, no es serio, ya no Y menos de 50 likes, o bueno, decidí cortarlos porque a la gente no le gusta, y bueno, pues, bueno, dije, ah bueno, ahora tengo un montón de juegos acá, por si otra cosa Así que, no más Bayonetta, y voy a hacer otro gameplay Es un videojuego que la gente me estuvo reclamando, y lo voy a subir de PlayStation 3, así que no se desesperen Y la gente que gozaba de Bayonetta, perdón, pero... No, no, no puedo, no puedo, o sea, no puedo seguir con eso Y bueno, y mejor no, o sea, si un gameplay veo que no funciona, automáticamente compro otro juego Ya voy a comprar, de repente, la próxima semana que cobra mi trabajo, voy a comprar este, dos juegos, o uno o dos juegos importados de Japón Juegos que no están acá en Norteamérica, o si tú, amigo youtuber, o tú, amigo suscriptor, conoces un buen juego japonés Que no está en Estados Unidos, o de repente no está en Europa, mándame un mensaje privado O, bueno, con el link de un video en YouTube, o de repente, mira, mira este juego, este juego está en Japón, el link de la puta madre Mándamelo, yo automáticamente voy a ver si veo que me gusta, y veo que tiene un gran pegue, me lo compro y lo subimos a YouTube ¿Qué les parece? A veces hay gameplays que tenemos que sacar, y ahí, por bajas, bajas vistas A mí me da igual las vistas, pero ya cuando son demasiado bajas, ya no, hay que quitarlo ya Así que no se preocupen, si se va uno, entra otro, no se preocupen Ok, así que Bayonetta no más, y otro gameplay ese viernes que lo subiré de repente el día lunes Y, o de repente el martes Una cosita más, apoyen a su gameplay favorito 200 likes en menos de 5 horas y automáticamente viene otro episodio de su gameplay favorito Tenemos Heavy Rain, tenemos Uncharted 3, tenemos Dead Island, tenemos Chang 2 Y Final Fantasy que está en la cuerda floja, eh, está por ahí también Así que me despido, fui Duxa, y se viene un video después de este Sobre los mensajes de YouTube, tengo un problema con los mensajes de YouTube Y lo voy a explicar y lo voy a mostrar muy bien, así que me despido, un abrazo Y hasta la próxima, muchachos, chau Y hola, que tal, los saluda Dux en este video cortito Se van a decir, puta, que culero, que este pendejo no me responde No es que yo no le quiera responder, sino que en YouTube hay un maldito problema Eh, parece que es un bug o algo Y voy a poner, por ejemplo, un mensaje, por ejemplo Por ejemplo, de este señor Jonajo, Jonajo, que se llama, que me pregunta Hola Duxa, te quería pedir un consejo Tengo el dinero para Manor para 3, tú me lo recomiendas Yo de acá te digo que no Eh, bueno Por ejemplo, aquí yo respondería, reply Ven, por ejemplo, donde dice, from, bueno Que soy yo, per Duxa Y acá tú, y vean la mierda que me sale Vean, no sale el nombre del usuario Y por ejemplo, voy a poner, no te lo compres No te lo compres Y vean lo que me sale O sea, me sale enviar mensajes De inglés, que yo lo tengo en inglés Mira Un error de validación y una basura O sea, prácticamente no puedo responder a ningún mensaje Ninguno Ninguno, o sea Les pido perdón a todos mis usuarios, perdón Me han llegado muchas Eh, muchos mensajes muy interesantes Que quiero responder, pero no he podido O por ejemplo, otro, vean Para que vean que lo estoy volviando Mira, el amigo Kratos me pregunta ¿Puedes desactivar los mensajes de PlayStation 3 Para que no se vayan cuando estés grabando? Saludos de España Mira, le voy a dar lo mismo Reply que a responder Y me sale esto Ok, voy a decir Eh, claro lo haré Claro lo haré Bueno Bajo esa cosa Bueno, yo nunca lo voy a tener Vean No puedo No puedo responder Nada Nada, a ver Nada No puedo Es un error de YouTube conmigo No sé si le estará pasando a otro YouTuber Pero a mí no me sale Eh Por ahí me dijeron de repente Cámbialo a español De repente sale Y bueno Lo voy a hacer en vivo Para que vean Que no los estoy volviando ni nada Y pedirles perdón por esto Y no se preocupen Que voy a hacer un video Eh Respondiendo mensajes nada más De YouTube O sea Todas tus dudas Me los pones acá Y yo encantadísimo Lo voy a responder Por ejemplo Acá ya cambié A español latinoamericano Porque yo soy latino Y mira Vamos a poner acá Puta Que no me gusta el español Porque Lo veo más desordenado Responder Vean Me sale lo mismo Me sale lo mismo Y le cambié de idioma y todo Lo mismo Lo haré Mira Lo haré Vean Me sale esa mierda Así que a todos mis suscriptores Que me mandan mensajes No piensen que yo me creo La gran puta La gran puta manzana La mayoría del mundo No me creo nada Si no con este video Les quiero dar a entender Que no puedo responder Ningún mensaje No sé qué pasa YouTube me está dando este error Así que Me despido Friduxa Voy a hacer un video Eh De repente El día de hoy Lunes O martes Para Que ustedes escriban Sus dudas No sobre mí Sino sobre videojuegos O consejos Bueno Eh Haremos eso por el momento Debido a que Gracias a ustedes Este canal está creciendo y demás Y Yo me siento mal Por ejemplo Cuando yo le pregunto algo Le pregunto algo a alguien Y no me responde Así que Voy a subir un video Si no pongan sus dudas aquí Y ustedes ponen sus dudas Y yo lo voy a responder Solamente sobre videojuegos No sobre mí No sobre mí Ok Así que me despido Friduxa Y este video es para Pedirles perdón No es mi culpa No me creo No soy ni mamón Ni creo ni nada Pero con este video Te estoy tratando de entender De que YouTube No me deja responder Ni un puto Ni un puto mensaje Ni un mensaje No, no es mi culpa YouTube de mierda No me deja responder Me despido Un abrazo Y perdón Perdón La verdad Perdón Yo siempre respondo mensajes Pero no me deja YouTube Perdónenme la verdad Un abrazo Chao Chao